Bueno chicos, bienvenidos a un face to face, hacía tiempo que no subía uno, voy a beber agua Y lo vamos a disfrutar esta vez juntito, hay que seguir las flechas, vale? Cuando llegues al final, abre los ojos Ah, lo vistes? Era un pito Vamos a ver, el camino es bastante ancho Las posibilidades de caernos son medianas, porque tenemos las paredes alrededor A mi me encantaría llegar al punto, a mi me encantaría, ay, 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 que ha pasado ahí? Vale, coche de rampa ¿Quién quiere volar? ¿Alguien quiere volar? Nadie quiere volar, sois conscientes, no? Tantos años jugando a este juego ya sois conscientes de lo que puede pasar si cogéis un coche de rampa Aparentemente parece que... Que no me lo voy a pasar, pero lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a hacer así Ya lo voy a hacer así Ya lo voy a hacer así Y ahora lo hago así Y llegamos Nos ponemos de lado ¿Qué va primero? Sergi Sergi ¿Qué te pasó? Seguimos Aquí no ha pasado nada Me ha sonado el móvil Ella no creo que sea porque no me quiere Vale, vale Cositas del directo, Janta ¡Hala! Pero, oye Hemos vuelto al principio Hemos vuelto al pasado Sí, la verdad que me has hecho mucho Hostia, me voy por el agujero, eh Mira que había posibilidades Por qué si me voy por el... Esta técnica nunca falla, eh Es infalible Oye, Sergi De verdad Ya basta, tío A mí qué color me ha tocado de paracaídas Ahora lo veremos Bueno, ahora lo veremos Si es necesario Si no es necesario No Vale Buenísimo Otra vez Oye Esto es una broma, ¿no? ¿Diparraco dónde estás? ¿Diparraco? El tipa, el tipa, tío ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La noche ya ha pasado La vaina Y tu califlar ¡Ah! Hostia, tú Es increíble, eh Joder Tengo la boca más seca que... Que el pito ¡Ah! Cuidado Pero Vamos a ver Tú Lo que es pensar No sabes lo que es ¿Por qué veo? En plan Estás viendo Que viene un coche Y dices ¡Ah! Pues bueno Seguro que se quita ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué se va a quitar? ¡Pero qué se va a quitar, muchacho! ¡Ay! De verdad La vida es... Un día Vale Vale Espérate Que parece mi móvil Un vibrador Un vibr... Un vibración Vale Este no me va a dar Porque es muy tonto Este tampoco Porque es el mejor ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No Está bailando Dale Lollipop Lolli, lolli, lollipop Vale Pues Le dejamos ahí cagar Eh... Hostia Ese estaba Mojadito Lollipop ¿Qué pasó? Está adelante Oye Esa pregunta ¿Dónde cojones Está Sergi Abarth? Es que no lo veo ¿Veis este de la moto? Yo lo veo Pero ya no lo veo Sergi Ahí se me... Ahí de verdad Tío ¡Ay! Casi me tira El monkey Si me llega a dar ahí Cuidado Hostia Hostia Es que había otro nivel De verdad Gente Hola Es que bro Tengo unos frenos Espere, espere Truquitos Truquitos Porque poca gente Sabe ahí lo tenéis Vamos ¡Oh! ¡Muto salchicha! ¡Ay, mami! ¿Tú sabes que yo no te he llegado A la disco? Oye ¿En serio, tío? ¿En serio era necesario? Yo estoy Alucin... Alucin... ¿A quién la tiene más grande, tonto? Pues yo Evidentemente Mira, a ver si el coche ¡Oh! Le hicimos la guarrera No, pero lo de Sergi es... Es paranormal En plan Me saca 31 segundos O lo empiezo a ver Y lo empiezo a arrebatar Ahora veréis Como a mí me salta, eh A mí me va a saltar A los demás no les va a saltar Míralo, míralo Sí, la verdad es que tenía pinta ¡Oh! Se la ha liado Eres el mejor, brother ¿Me toco el coche de él? Sí, sí, sí Me tiene que tocar el mismo que él Vale A mí me van a dar la del atún Con olivas Yo pongo el atún Y él pone las olivas Lo hacemos así Lo hacemos así Nadie me ve Madre mía, ¿qué te acabo de hacer? Te acabo de romper Sin tocar esto Hostia Este del coche de rampa Parece que quiere Reventarme Pero que no sabes El agua así A tu casa Ahora pasamos por aquí El del coche de rampa Se vuelca Yo no lo toco Porque puedo perder tiempo A este del agua así Y nos fuimos ¡Ay! ¿Qué voy primero? ¡Eso! O sea, pensaba que era ser Y me iba a reventar Este no llega Este no llega ¡Ay! Y me he caído por el pan Y me he bocado, tío ¡Ay! Te gusta el Big Dance ¿No? Se nota Se nota La verdad Se nota Que se ha votado Chapote ¿Cómo? Que se ha votado Chapote, he dicho Vale Eh... Cuidado ¡Hostias! Vale, vale, vale Coche y turbo Por favor, coche y turbo Y te como la pilila ¡Ay! Pues no te la he como ¿Has visto? Sergi Una pregunta ¿Has visto? Increíble No, no Un poquito de Soy main pool 19 20 A dos puntitos Me adelanta De verdad, tío Eres muy tonto ¿Dónde está Sergi? ¿Dónde está? Vale, voy primero Sergi a la mierda Cuidado que la gente Se acaba de poner las pilas Bueno, este se las ha puesto Pero se las ha quitado Cuando he pasado Es que no sé Qué cojones acabo de hacer De verdad Me diagnosticaron Retraso Chicos Adiós, Sergi Mira, 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 mira ¡Uhú! Vale, vale, vale Buenísima gente Lo que más me gusta de esto Es como la gente flipa ¡Ay! Bye bye, brother Disfruta de la Life Chavales Tenemos que esquivar a todos ¿Vos, eh? ¡Lole! ¡Me dio por vida! ¡Lole, lole! ¡Pap, pap, pap! Eh... ¿A tu madre sí le voy a hacer Loli? ¡Pup, pups, pups! Esperaros Que van a hacer Un agujero ahora Y ganas, Sergi, tío Yo me meto un dedo En el culo un día Y os digo La satisfacción Que tiene que dar ¿Alguien lo ha probado? Es por saberlo Ojo de puta Pues nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, adiós Menos mal Si me llega a tirar ese En vez de decir adiós Digo ¡Ah, no! Adiós, chavales Ah Tenéis mi grupo de WhatsApp En la descripción, eh No os olvidéis Ah Y mi Instagram Y Sergi Para ya de ganarme las carreras Que solamente Eres un maleante, cabrón Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós